... Estamos asistiendo a un congreso del partido de la izquierda europea interesante. En primer lugar, porque es la primera vez que el Foro de Sao Paulo, el Partido Unista de Cuba, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el Frente Sandinista y otras fuerzas, también que latina, que conocen al pie como sus interlocutores en Groza, y ha habido un foro previo entre las dos de cultura, el Foro de Sao Paulo y la del pie. Por lo tanto, es un encuentro entre América Latina que lucha y la Europa que también está en estos momentos plantando cara al imperialismo. También es un coheso interesante porque se lanza una idea importante, y es que hay que superar al pie a través de un foro de la izquierda europea, un foro permanente, que nos puede llevar a lanzar un mensaje de ilusión a quienes hoy en Europa están tratando de luchar contra las políticas de autoridad y de decortes. Por eso es un congreso que va más allá del partido de la izquierda europea, que lanza un mensaje a toda la izquierda europea y mundial por las elecciones de intervención, para que juntos podamos avanzar hacia ese bloque de imperialistas que es lo que hoy dice el planeta. En definitiva, un congreso del Partido Unista de España cumple sus objetivos. También la reelección de Maite Mola como vicepresidenta es importante, que demuestra un buen trabajo de Maite y del propio Partido Comunista. Y por lo tanto, un congreso que hace un punto de seguida y seguido en esta lucha por transformar la Europa de la Unión Europea, por acabar con esta política imperialista y por construir nuestra alternativa. ¡Ahora! 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 ¡Gracias!